Bueno, y cambiamos de tema, ya lo acabo de decir en el comienzo del programa, ¿existe relación entre los implantes, aquellas mujeres que colocan implantes de mama y el cáncer de pecho? Pues para aclarar estas dudas y aclarárselas a ustedes, está con nosotros ya Siri de Onfleita, bienvenido, ya saben ustedes, director del Centro Médico Estético y Láser Semel. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, Roberto. Nosotros, ya sabes que encantado porque eres parte de este equipo y sobre todo preguntas que nos hacen a través de nuestro contestador automático. Hablemos entonces, las prótesis de mama, aquellas personas o aquellas mujeres que se ponen prótesis de mama, ¿están directamente relacionadas con el cáncer de mama? Sí, a ver, hoy en día se ha descubierto un nuevo tipo de cáncer, sobre todo en lo que es la cápsula que envuelve a esa prótesis, se llama linfoma anaplástico de células grandes. No es realmente lo que es el cáncer de mama en sí, el cáncer de mama se origina en lo que es la glándula mamaria propiamente dicha. Es decir, una mujer que sin ponerse una prótesis de mama puede tener un cáncer, sí. Incluso una paciente también llevando una prótesis puede tener en este caso dos tipos de cáncer. Uno sería un cáncer de mama normal, por eso la mujer que lleva una prótesis debe seguir haciéndose sus revisiones anuales. Pero ahora se ha descrito un nuevo tipo de cáncer cuya incidencia es muy bajita, es decir, estamos hablando de una de cada 300.000 mujeres, pero está ahí, hay que saberlo, hay que informar a la población y obviamente que como todo se hace un diagnóstico, se hace un tratamiento y tiene solución. Vamos a poner el número de teléfono, ya saben que es un teléfono gratuito, que tiene que bajar el volumen de la tele, se los digo todos los días, recuerden bajar el volumen de la tele. Pero Siridión, hablamos de este nuevo, entre comillas, cáncer que aparece con estas prótesis, pero ¿cuál es el problema? ¿La prótesis? ¿El material de la prótesis? Realmente la prótesis, vamos a decir, es un cuerpo extraño a nuestro organismo que lo va a envolver, nuestro organismo lo va a envolver, lo que se crea una cápsula. Esa cápsula puede tener dos problemas, uno es una contractura capsular que puede deformar, en este caso la prótesis, que obliga a retirar esa prótesis y volver a colocar otra, pero actualmente este tipo de, vamos a decir, linfoma, parece ser que está relacionado con una infección por bacteria. De ahí que haya una reacción crónica de los linfocitos que hagan que se cree este tipo de cáncer en lo que sería la envoltura, no en la prótesis, sino en esa cápsula que crea nuestro organismo. De ahí que hoy en día hay que extremar, como en cualquier cirugía, las medidas higiénicas y de esterilización. María, buenos días. Buenos días, mi niño. Cuéntanos, María. No, solamente que estaba diciendo el doctor, este posible último cáncer que se ha detectado debido a una prótesis y por una reducción de pecho también puede pasar. Esa es en este caso la pregunta que tú haces. Sí. Vamos a ver lo que opina el doctor. Vale, mi niño, gracias. Una reducción, gracias. Amable. A usted. En este caso no estaría relacionado, no sé, no, en una reducción mamaria donde la paciente no lleva una prótesis no se daría este tipo de cáncer, solamente podría tener un cáncer de mamá como cualquier mujer, es decir, de la glándula mamaria, excepto si le estirparasen toda la glándula mamaria en esa reducción que no es lo habitual. Entonces, en principio, tiene que seguir haciéndose sus revisiones anuales como cualquier mujer, su ecografía, su mamografía, la autoexploración del pecho y en caso de que note cualquier bultito, efectivamente acudir a su especialista en este caso. A aquella persona que se quiera poner implantes ahora, ¿qué es lo que debería de tener en cuenta? ¿Qué debería de hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Lo primero es que esté indicado, es decir, una mujer que no tuviese pecho, tuviera una asimetría o tuviera un pecho vacío, muchas veces después de los embarazos, después de pérdidas de peso, el pecho se vacía, queda, vamos a decir, como muy vacío, como un saquito muy vacío, que la mujer no se siente a gusto con su pecho, se puede someter con total garantía a un aumento de mamario. María, buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola María, cuéntanos. Sí, mira, yo tengo un cáncer de mama, me quitaron lo que es la mama completa y en la misma operación me pusieron una prótesis de silicona y esa prótesis se me encapsuló, al año me la tuvieron que quitar y ahora se me ha llenado todo de seroma, se me han creado como unos tabiques ahí dentro y tengo que volver a operarme. ¿Eso es debido a la prótesis o a mala operación? Vale, vamos a ver lo que opina el doctor. Gracias. Sí, efectivamente, lo que estábamos hablando, en este caso, vamos a decir, hay dos agentes. Uno es la prótesis, que es un material extraño que nuestro cuerpo lo va a envolver, es decir, lo va a aislar para evitar atacarlo, y lo otro es la propia paciente, es decir, el propio cuerpo que va a reaccionar, es decir, cada persona ante una misma cirugía va a cicatrizar de una forma diferente a otra. No tiene que ver con la operación, ¿no? No, es decir, puede tener que ver, pero puede haber otros factores, desde una alimentación, una adecuada alimentación, es decir, cómo se cuida el pecho después de esa operación, hay muchos factores que pueden influir, habitualmente se le informa y obviamente que después depende de cada persona, por eso todas las personas no son iguales, cada uno es diferente. Acaba de decir algo importante que nos preguntan muchos, Siridión, ¿es conveniente una vez estirpado el pecho, tras pasar por un cáncer de mama, en la misma operación es conveniente poner un...? Porque ahí hay como diferentes opiniones, ¿poner una prótesis o esperar un poco, un tiempo prudencial? No, en este caso, a ver, si realmente estamos ante un cáncer muy aislado, muy localizado, que no necesiten ni radioterapia, se puede poner en la misma intervención, sería una indicación. Otra cosa es que tuviera complicaciones, entonces ahí sí habría que esperar. Pero en este caso, si es un, vamos a decir, un tumor muy localizado, se podría. Incluso hoy en día se están complementando con otras técnicas, como es el lipofilling, que es usar la propia grasa de la paciente para hacer ese aumento o restituir ese volumen que se quitó cuando se estirpa, en este caso, una tumerectomía, restituir ese volumen perdido. Es cierto que los materiales con los que se construyen hoy en día las prótesis, estamos viéndolas ahí en pantalla, pues se dan, vamos, si no un 100% de fiabilidad, casi un 99,9, ¿no? Sí, efectivamente, hoy en día los implantes son de gel cohesivo de silicona, no hay que retirarlos, excepto si hubiera algún problema. Que hay un aumento brusco de esa mama, una vez que ya ha cicatrizado, habría que pensar que puede estar teniendo un problema, que sería esa indicación de, o esa sospecha de que estemos ante este tipo nuevo de cáncer, que tuviera un aumento brusco de tamaño, habría que estudiar una ecografía, una punción, y ver de qué se trata. Por cierto, parece que hay muchísimas personas, en este caso mujeres, que están votando por el aumento de pecho, por algún problema en concreto, porque son muchas, ¿no? Cada vez más, las jóvenes sobre todo. Sí, bueno, en este caso estamos hablando de, vamos a decir, de estética, de imágenes de estética, que muchas veces, pues cada mujer elige cómo quiere tener su pecho, es respetable y cada cual elige cómo quiere ser. Vamos con la última llamada, creo que también me dijo María, puede ser, se repite el nombre. María, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos María, rápido. Sí, mi pregunta es porque yo me quiero hacer una reducción de pecho, ¿vale? Y tengo unos bultitos, y el radiólogo cada vez que me observa, siempre le hago la misma consulta, y él me ha dicho que no es recomendable operar con los bultitos que tengo. Perfecto, buena pregunta, gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, en este caso tendríamos que, habría que hacer un diagnóstico, si es benigno, que nos ha pasado, se puede, en la misma intervención, se pueden quitar esos quistes, muchas veces son quistes líquidos que se pueden quitar, obviamente si estamos sospechando que tiene un cáncer maligno en este caso, primero habría que hacer un diagnóstico, habría que tratar ese cáncer, y después sí poner una prótesis o hacer una reducción en este caso. Pero obviamente que lo primero es un diagnóstico y saber si es benigno o si es maligno. Si es benigno se puede hacer una reducción con total garantía, se quitan esos bultitos, esos quistes, y si es maligno lo primero es tratar ese cáncer en este caso. Pues muchísimas gracias, Siridión, sigue sonando el teléfono, ya sabes que esto es así de cortito, pero bueno, intenso. Gracias. Gracias a ustedes, Roberto.